Y un motivo en el cual, sea cual sea el motivo, el país está esperando de nosotros mucho más. Yo le voy a pedir a la Secretaría que por favor haga público los nombres de los diputados que asistieron el día de hoy a la sesión. Y que el país nos ayude a presionar como miembros electos por el país que los diputados tienen que venir a la sesión de la Asamblea Nacional. Es nuestro deber y es lo que corresponde. Y como estamos aquí para rendirle cuentas al país, vamos a tomar la existencia de la presencia entera que tenemos de la Comisión del caso Odebrecht, nombrado en la Comisión Delegada, para que la pongamos en actuación desde ya. Y ese punto lo tratemos en esta reunión de comisión para que nosotros podamos darle respuesta al país como corresponde. Tendrá que pido a los diputados que están asistentes sentarse y darle la palabra al Presidente de la Comisión en esta instalación de la Comisión Especial que se nombró el caso Odebrecht, al Diputado Guaidó. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días, colegas parlamentarios, Junta Directiva, Presidente, Primero Vicepresidente, pueblo de Venezuela. Como fue mandato de la Comisión Delegada, una comisión especial compuesta por la Comisión de Administración y Servicios, Finanzas y Contraloría, se dedicó en breve a hacer un informe preliminar sobre el caso Odebrecht en Venezuela. En un caso muy discutido, no solamente en nuestro país, sino en la región, que ha tenido implicaciones profundas en gobiernos vecinos, amigos, que hay cuentas incalculables para con el pueblo de Venezuela, para con el hambre, para con la miseria que hoy atravesamos los venezolanos, para la falta de medicinas, de alimentos, y hoy podemos decir con propiedad que no solo la represión asesina en Venezuela, y no solo la inseguridad, sino que la corrupción hoy mata a cientos de miles de venezolanos. Al no haber invertido en comida, al haber dejado podrir durante mucho tiempo alimento, y al dejar de invertir dinero de fondos públicos, de fondos de todos los venezolanos, en cemento y cabilla, hoy muerto. Que por cierto, en algún momento Maduro dijo que estas obras, casi 40 contratadas por Odebrecht en investigación exhaustiva por parte de la Comisión 12, bueno, le vamos a terminar con mano de obra venezolana, muy calificada, por cierto. Por supuesto, enteramente dispuesta además, pero es que no basta con terminar 76% de las obras que hoy continúan inconclusas, que tienen en promedio 6 y 7 años de retraso, no hay que ser experto en contaduría forense, o en investigación, experto perito, para saber que no existen las obras. Hace unos días celebrábamos los 55 años del puente sobre el lago de Maracaibo. Puente que con tecnología de los años 50 se construyó en un poco más de 3 años. Puente que costó en su momento 130 millones de dólares. Hoy el segundo puente sobre el lago, yo no he escuchado ninguna canción diciendo cuando voy con Maracaibo y empiezo a pasar el segundo puente sobre el lago, porque no existe, porque se robaron el dinero, no solamente del segundo puente sobre el lago, de la línea 5 del metro de Caracas, de la línea 2 del metro de Los Teques, del metro Guarena, Guatire, del Ferrocarril, del Sequel Zamora. Todas estas obras, 22 mil millones de dólares involucrados de fondos públicos venezolanos. Conclusión 1, pérdida patrimonial inmediata. No hay ninguna de estas obras. No existen. Mientras el pueblo, insisto y no podemos dejar de repetirlo, muere de hambre, de mengua, de falta de medicamentos. La inseguridad que campea. Entonces, este informe preliminar recoge no solamente peritaje de las obras, investigación, contraloría, cuántos créditos adicionales se pidieron en cada una de estas obras. Hay casos de 3 mil por ciento, como insisto, el segundo puente sobre el lago, de incremento financiero en el presupuesto de la obra. Cuando el avance físico es apenas del 17 por ciento. Por cierto, información del Registro Nacional de Contratistas, es decir, del régimen, que han sido poco eficientes administrando esas obras, pero muy eficientes, borrando registros. ¿Por qué? Porque el presunto de corrupción involucrado de los sobrinos, de los familiares, de Diosdado Cabello, que denunciara a la fiscal, la única fiscal que reconoce esta asamblea, oh sorpresa, inmediatamente fueron borrados todos los registros de la empresa del Registro Nacional de Contratistas. Pues los funcionarios del Registro Nacional de Contratistas deben también dar respuestas, como es, que han sido eficientes, borrando registros de una empresa denunciada por la fiscal general de la República, vinculada presuntamente a Diosdado Cabello, y no denunciando evidentes retrasos en obras, el Contrativo General de la República y muchos otros. Primera acción del régimen para ocultar el evidente de falco a la Nación, no solamente con este caso, porque ya se debatió el de PDVSA, el del control cambiario, el de los créditos adicionales a obras inconclusas. No permiten entonces la auditoría o la Contraloría a funcionarios públicos, porque no tienen cómo responder. Se le mandan cuestionarios y no responden, porque no tienen cómo darle la cara al pueblo de Venezuela. No tienen cómo explicar que no existe ninguna de las grandes obras que cacarearon. No tienen cómo explicar que durante años dijeron que Venezuela es el país más rico del mundo porque estaba sobre las reservas probadas internacionales más grandes del planeta y entonces hoy la gente se muere de hambre. Entonces un tren, un metro, que deberían ser para el beneficio del pueblo de Venezuela, que debería generar empleo, hoy sencillamente es cemento y cabilla muerto. Como muerto está hoy la respuesta de los organismos públicos, por cierto. Porque ya están las comunicaciones, también en el informe de cada una de las peticiones que se le hizo a cada uno de los entes públicos. Contraloría, fiscalía, ministerio, incluso las empresas que contrataron y subcontrataron, que el informe se reflejará en este primer informe preliminar. Avanzaremos con cada una de las investigaciones. Porque cada vez que adentramos en la investigación, no solamente surgen empresas, empresas de maletín, subempresas, sino nuevos nombres. La fiscal hace minutos denunciaba también a un familiar de Germán Escarra como portada o fachada de una de estas empresas. ¿Qué hacer? Pregunta el mundo y el pueblo de Venezuela. A sabiendas que la justicia está secuestrada en Venezuela. A sabiendas que a la fiscal, la única que reconoce este parlamento, la persigue el régimen por denunciar lo que es obvio para todo el país. Que estafaron a la nación. Que se llevaron el dinero de los venezolanos. Que hoy no pasamos hambre, no por una supuesta guerra económica, que los que la inventaron también la perdieron. Son unos fenómenos. No porque bajó el precio del barril de petróleo, sigue estando más alto que el promedio de los últimos 60 años. Mucho más alto. No. La crisis económica deriva de una profunda corrupción. Un cáncer de nuestro país. ¿Qué hoy cobra víctimas? ¿Qué hoy cobra venezolanos inocentes? Sépanlo usted, joven venezolano, madre de familia, cuando vaya y vea los anacales vacíos, piensa en todos estos funcionarios que durante el 2006 y el 2015 contrataron con una empresa que nunca entregó una obra. que nunca presentó resultados. Que se saltaron las contrataciones amparándolas en supuestos convenios binacionales, firmados por Nicolás Maduro, por cierto. Se saltaron procesos de ilicitación claramente contemplados amparándolas en falsos convenios binacionales, privilegiando alianzas supuestas ideológicas en vez de privilegiar al pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro firmó ese convenio también. No solamente su vinculación presunta como denunciar a la fiscal con empresas en el caso de los CLAP, sino también debe explicar cómo es entonces que se saltaron estos convenios y privilegiaron empresas que nunca rindieron cuentas del pueblo de Venezuela, que no favorecieron la calidad de vida de cada uno de los venezolanos. Y es preliminar este informe Junta Directiva Pueblo de Venezuela porque seguiremos ahondando. No solamente los obvios mecanismos de falco, sino hay que ir más allá. Compartir la información con los gobiernos vecinos. Compartir la información y solicitar al Departamento de Justicia del Tesoro Americano que tiene parte de la investigación al haber participado y denunciado a los 98 millones de dólares que entregara Odebrecht a funcionarios venezolanos. No solamente es lo que dejamos de construir, no solamente fue la centrífuga porque contratamos oh sorpresa cemento a precio de estándar internacional pero aquí lo liquidaban entonces a precio regulado. La verdad que la cabilla la verdad que hay muchos de los elementos de cada una de las obras. Pero hablemos de las obras que terminaron. El segundo puente sobre el Lorinoco 1300 millones de dólares invertidos ahí. casi 300 millones de dólares por kilómetro de puente construido cuando un puente de similar envergadura idéntico por cierto en países como Portugal lo pagan en 80 millones por kilómetro. Fuimos a haber hecho cinco puentes solamente con lo que se robaron del segundo puente sobre el Lorinoco. Y así con PDVSA con el control cambiario con PDVAL con MERCAL jugando con la miseria del pueblo de Venezuela jugando con el hambre y los bolsillos de los venezolanos. Mientras bien como jefes como reyes el pueblo huele de hambre hoy en Venezuela porque lo que es evidente no necesita antiguos. No existen las obras no está el dinero y ahí está el régimen independiente interés de un pequeño grupo mientras el pueblo de Venezuela se muere de hambre. Parte de las conclusiones de este informe de preliminar parecían obvias. solicitar solicitar la información que es evidente que se ha recaudado parte de ella pero importante también tanto con la fiscal como con los gobiernos vecinos. Brasil que adelantaba mucho con el tema aunque pesa aún el sigilo judicial que lleva en investigación el vecino país. Debemos ahondar con la esperanza de Venezuela con ley que también adelanta este parlamento de poder refinanciar el futuro de poder reconstruir el país. se habla entre 300 mil y 600 mil millones de dólares de fondos venezolanos en el mundo sin poder ser justificados. De eso habla el Fondo Mundial Internacional de eso habla el Banco Mundial de eso habla parte de las multilaterales amigas y vecinas. Pues entonces la gran esperanza para el venezolano a sabiendas de que hoy está secuestrada la violencia. Este parlamento es prepararnos para ese futuro de cambio y transformación que ya el 90% del venezolano abraza que ya el 90% de los venezolanos tiene muy claro el destino de cambio y de futuro de Venezuela. No será la injusticia la que prive. No será el robo la corrupción. Será el futuro de Venezuela. Y habrá justicia sin duda y por eso los adelantos e insistir con investigar e insistir con tener los nombres las pruebas los elementos en cada uno de los pasos. Pero también hay una oportunidad de futuro en este triste defalco que han hecho al país. Sin duda hay que equivocarnos en más grande la historia universal reciente por lo menos a país alguno al haber desaprovechado el boom de los recursos naturales del siglo del inicio del siglo XXI en enriquecimiento ilícito y no en bienestar y beneficio productividad para el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela cuenta con la Asamblea Nacional para adelantar para investigar para proponer para legislar en materia de repatriar capital que es nuestro evidentemente de cara a una transición política repatriar hoy se significaría simplemente una centrífuga nueva de corrupción de robo de desfalco de la Nación. Así que Junta Directiva agradeciendo la confianza a la Comisión Especial que avanzará adelantará no solamente en conclusiones sino también en investigación para dar respuestas en definitiva al pueblo de Venezuela que merece mucho más. Muchas gracias Junta Directiva colegas parlamentarios miembros de la Comisión Especial designada por la delegada. A continuación tiene la palabra también la miembro de la Comisión la diputada Melba Paredes por favor. Gracias. Buenas tardes señor Presidente Junta Directiva colegas parlamentarios y los medios de comunicación que hoy están presentes acá buenas tardes al pueblo de Venezuela bueno hoy en esta sesión de esta Comisión Mixta que se ha conformado para la investigación de las grandes obras que dejó inconclusa la empresa Odebrecht desde la Comisión de Administración y Servicios hemos venido investigando cinco obras que hoy le sumamos siete a esta investigación sobre todo al estado de la empresa brasileña Odebrecht en cómo se encuentra en Venezuela y esas asignaciones de grandes infraestructuras que fueron asignadas con la opacidad que ha caracterizado al gobierno de Venezuela en la asignación de las grandes obras de ingeniería quiero decirles que dentro en esta en esta informe preliminar nosotros tuvimos el acceso a las memorias y cuentas de los informes que trajeron para acá para la Asamblea Nacional el Ministerio del Poder Popular para la las obras públicas del transporte del Ministerio del Poder Popular de Infraestructura y del Ministerio del Poder Popular de Ingeniería y de la Electricidad en ellas desde el año 2011 hasta el año 2015 pudimos observar que existe una falta de información opacidad en la información donde muchos de ellos no dan datos concretos ni precisos de estas inversiones y de estas grandes obras de infraestructura en la comisión en el archivo de memoria y cuenta no reposan desde el año 2011 para abajo para poder estudiar el inicio real de cuando se dieron estas contrataciones a la empresa Odebrecht por eso se ha hecho un poco difícil por la opacidad por la falta de información por la forma como el gobierno se niega a manejar de manera correcta y de manera transparente las negociaciones que se hacen para el estado venezolano con otras empresas aquí dentro de las investigaciones quiero leerles las 11 empresas que la fiscal Luis Ortega Díaz ha denunciado donde existe una corrupción realmente alarmante porque el desfalco a la nación ha traído como consecuencias que hoy los venezolanos suframos de falta de alimentos de medicamentos que nuestras calles estén en un total abandono que los hospitales no contengan las oportunidades para poder salvar las vidas y en mucho menos medicamentos ni los aparatos para esto hoy voy a mencionarles las 11 horas que nosotros en esta comisión hemos estudiado desde su inicio y desde cuando tenían que estar culminadas y en qué situación se encuentran en este momento tenemos la línea 5 del metro de Caracas una obra que inició en el año 2007 debe haber sido entregada en el año 2010 hoy tiene 7 años de retraso tiene un sobreprecio de 1200% en su monto inicial y la ejecución de la obra apenas tiene el 30% una obra que está inconclusa para ese entonces el ministro de infraestructura ese ministerio extinto era José David Cabellos tenemos el metro Guarenas Guatire una obra que inició en el año 2007 y que debió haber sido entregada en el año 2015 cuenta con dos años de retraso con un sobreprecio de 744% con una ejecución de la obra del 20% una obra inconclusa y hoy evidentemente paralizada igualmente José David Cabello era el ministro para este entonces el metro Cable La Dolorita una obra que inició en el año 2007 y debió haber sido concluida en el año 2015 cuenta con dos años de retraso una obra con el 50% inconclusa igualmente tenemos el metro Cable Mariche que su fecha de inicio de la obra fue en el año 2009 y debió haber sido entregada en el año 2015 hoy cuenta con dos años de retraso tiene el 50% de la obra inconclusa y paralizada con un incremento del sobreprecio del 195% la línea 2 del metro Los Teques igual arrancó en el año 2007 sobre esto no tenemos ningún tipo de información por la opacidad que existe justamente en las memorias y cuentan lo que sí podemos decirle que para ese entonces el ministro era José David Cabello y que la obra tiene el 38% paralizada una obra inconclusa de esta empresa Odebrecht Cable Tren Bolivariano que inició en el año 2007 tampoco tenemos información de cuándo tenía que ser concluida la obra solamente sabemos que tiene el 40% de la obra culminada y que hoy es una obra inconclusa también José David Cabello era para este entonces el responsable de este ministerio el tercer puente del lago sobre el Orinoco una obra que inició en el año 2006 y debió haber sido entregada en el año 2011 seis años de retraso con un sobreprecio del 101% y la obra en ejecución del 30% otra obra paralizada para este entonces el ministro de infraestructura era Ramón Carrizales segundo puente del lago de Maracaibo este es el caso justamente el más emblemático del caso Odebrecht porque tiene seis años de retraso comenzó en el año 2008 su ejecución pero tiene un sobreprecio del 2.900% en el monto inicial y solamente la obra tiene el 10% de obra ejecutada una obra inconclusa también para este entonces el ministro de infraestructura era Isidro Abaldón la ampliación del aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar ellos modificaron un proyecto allí donde únicamente podemos tener información de la fecha de inicio que fue en el 2013 y la fecha de conclusión que tenía que terminar de ejecutarse en el 2019 y apenas tenemos el 3.77% de la obra ejecutada para este entonces el ministro a quien le correspondía era Eber García y Giuseppe Yofreda tenemos la central hidroeléctrica Manuel Piar que también llamada central hidroeléctrica Tacoma una obra que inició en el 2012 y debió haber sido entregada para el 2018 pero la obra está en ejecución del 16.3% y aquí el organismo contratante es Corpoel para concluir en la obra número 11 el proyecto agrario integral socialista José Abreu de Lima que tampoco tenemos información sobre esta obra que sabemos que nada más inició en el año 2009 y hasta la fecha no hemos tenido más información quiero decirles que nosotros en la comisión hemos observado cualquier cantidad de irregularidades en lo que es la administración pública y el manejo de los recursos que han dañado pues el patrimonio nacional la omisión la falta de transparencia la falta de seguimiento a las obras por parte de los organismos competentes ha traído como consecuencia pues el desfalco más grande que hoy estamos viviendo los venezolanos porque no estamos hablando de obras de miles de bolívares de millones de bolívares estamos hablando de obras de miles de millones de dólares que lo que sirvieron fue para enriquecer el bolsillo de los hoy quienes ejercen pues los cargos de poder en el gobierno nacional y empobrecer a los venezolanos nosotros hemos adelantado en este informe preliminar estas 11 obras que todavía seguimos en las investigaciones y esperamos pues se puedan remitir comunicados y que todos los organismos competentes puedan ayudarnos a llegar a un informe final este es el informe preliminar un informe final para poderle dar la cara a los venezolanos y decirle que ha pasado con estas obras inconclusas que no está de más decirle que 6 de las grandes obras eran de transporte masivo y de vialidad pública dos puentes una obra hidroeléctrica la ampliación del aeropuerto internacional estamos hablando de obras que inciden en la vida cotidiana de los venezolanos y que merma su calidad su calidad de vida igual incide en su economía como ha incidido en la economía en detrimento de los venezolanos quiero pedirle señor presidente con su venia al secretario nos lea unas recomendaciones que desde la comisión mixta hemos preparado pues para seguir avanzando en esta en este informe se sugiere solicitar al ministerio con competencia en la materia de infraestructura lo siguiente primero los contratos adjudicados a la empresa Odebrecht segundo ubicación de la obra tercero los respectivos presupuestos cuarto avance físico de cada obra porcentaje de ejecución considerando cronograma quinto avance financiero de cada obra montos ejecutados y por ejecutar sexto actas de inicio paralización sus razones y acta de culminación séptimo cuadros de cierre octavo fichas técnicas noveno estatus de las obras décimo fecha tentativa de culminación de las obras onceavo cantidad de recursos presupuestados para el presupuesto del año doceavo cantidad de recursos presupuestados para la culminación de las obras igualmente solicitar al ministerio público lo siguiente uno información relacionada con la investigación que iniciarían sobre el caso Odebrecht en Venezuela dos datos de los adelantos de ese despacho relacionados con la investigación de funcionarios venezolanos que recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y tres avances del trabajo de la fiscal general con el gobierno de Brasil en este tema de investigación Al Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitar lo siguiente Uno información sobre la investigación publicada el veintiuno de diciembre dos mil dieciséis página veintitrés donde se indica que entre dos mil seis y dos mil quince funcionarios venezolanos e intermediarios recibieron noventa y ocho millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña para obtener contratos de obras públicas de diciembre dos mil dieciséis todo ello de conformidad con la normativa vigente relacionada con el intercambio de información en materia de convenios suscritos con la república a la empresa Odebrecht solicitar sobre la inversión en cuarenta obras de la constructora en el país salvo el financiamiento del BAN desde siete proyectos que de no continuar se podría convertirse en elefantes blancos situación en que se encuentran todos los proyectos según la empresa Odebrecht al registro nacional de contratista solicitar sobre las ocho obras de Odebrecht que están paralizadas que presentan un promedio de veintiocho por ciento de avance al ejecutivo nacional sobre la continuidad y culminación de las obras en virtud de las actuaciones del presidente Nicolás Maduro quien dijo que las obras de Odebrecht se terminarán con trabajo nacional porque eso es cabilla cemento y eso lo sabemos hacer los venezolanos finalmente realizar las inspecciones de las obras mencionadas a fin de verificar las supuestas incongruencias con hacer los venezolanos finalmente realizar las inspecciones de las obras mencionadas a fin de verificar las supuestas incongruencias observadas y constatar las posibles irregularidades esto muchas gracias señor secretario bueno seguimos trabajando en este comisionista para poder dar con un informe final y tener la verdad de la corrupción tan grande que nos ha tocado vivir de cerca todos los venezolanos con estas estafas hoy la empresa Odebrecht que tiene ya cumple condenas su presidente con 19 años de cárcel esperemos nosotros en un futuro no muy lejano poder tener los mismos resultados a los grandes responsables que han defalcado a la nación y que han puesto a los venezolanos a pasar miserias y necesidades es todo señor presidente en nuestra directiva colegas parlamentarios muchas gracias muchísimas gracias tanto a los invitados con los invitados por esta presentación preliminar el diputado Rafael González nos ha informado a la directiva que esta misma semana estamos convocando a otra comisión en este caso público para detallar los medios de comunicación el detalle de cada una de estas obras y la evidencia las pruebas de cómo efectivamente se ha venido dilapidando los recursos de los venezolanos y cómo se están todos los casos de corrupción más grandes de nuestra historia en este sentido por tener a uno de los involucrados a quien está asumiendo el ejecutivo nacional la investigación debe pasar por la directiva tal como nos ha informado en esta fracción y en este momento a través de los reglamentos de leyes y legislación venezolana en general por lo tanto estaremos esta misma semana avanzando en la que es esta investigación y haciéndole al país una demostración pública de cada una de estas obras que ha venido adelantando la investigación que dirige tanto el diputado Juan Huelva como la diputada Merva Paredes y sobre todo hacer públicas las investigaciones o requerimientos que se van a realizar al señor Nicolás Maduro Moros a ver entonces otro punto en esta sesión de la Comisión Especial de Odebrecht el diputado William Dabla saliendo en otro punto entonces en esta sesión de la Comisión Especial de Odebrecht levantamos nuestra sesión y entonces hacemos convocatoria próximamente para que ante los medios de comunicación podamos dar el detalle de esta información tan grave muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar acá y reiterando el llamado a la comisión de los diputados que nos pudieron asistir dice la sesión de la Asamblea Nacional una sesión extraordinaria que convocaba los parlamentarios representantes del Parlamento venezolano ya se manifestaba en este caso la situación de la obra de Odebrecht de ellos habrían indicado en este caso el diputado Juan Guaidó sobre las responsabilidades y las investigaciones que se vienen realizando en este caso también recordemos que el día de hoy solamente asistieron al Palacio Federal Legislativo 55 diputados de 112 parlamentarios que deberían estar presentes para poder tener en este caso el calling reglamentario para poder sesionar sin embargo es por ello que se delegó entonces en este caso a una comisión quienes fueron los que plantearon estos puntos y sesionaron para los próximos días y tomar de esta forma decisiones en relación a las investigaciones que se vienen realizando y las posibles sanciones al presidente de la república Nicolás Maduro es por ello que incluso el diputado Juan Guaidó manifestaba que pudieron haberse hecho al menos cinco puentes de todo lo que se destinaba para estas obras y solamente el puente sobre el lago de Lorinoco fue una de las obras que estuvo conclusa también Melba Paredes diputada del parlamento venezolano señalaba que desde el 2011 al 2015 existía opacidad en las contrataciones con la empresa Odebrecht y es por ello que mencionaba al menos 11 casos o obras específicas donde posiblemente exista esa corrupción también indicaba el diputado el primer vicepresidente del parlamento venezolano Freddy Guevara sobre información que manifestaba el diputado Stanley González delegar incluso a una comisión especial para que se diera públicamente y se transmitiera a los venezolanos como se han lapidado a juicio del diputado Guevara los recursos de los venezolanos también más temprano el diputado Julio Borges indicaba o exhortaba en este caso a los parlamentarios que no asistieron a esta sesión el día de hoy a que pudieran cumplir con su mandato legislativo y que por ello solicitaba que por diferentes razones que no pudieran asistir a que se pudiera en este caso realizar la labor legislativa recordemos que algunos de estos parlamentarios de la oposición incluso de la mesa de la unidad democrática están también fungiendo como candidatos a diferentes gobernaciones del país esto a propósito de las elecciones regionales que se han de celebrar y aún el consejo nacional electoral no ha estipulado una fecha es por ello que incluso justificaba en este caso el presidente del parlamento venezolano Julio Borges que algunos de ellos habrían tenido inconvenientes a la hora de llegar a Caracas sin embargo solicitaba al resto de estos parlamentarios que no asistieron a que se responsabilizaran con su labor legislativa e incluso Julio Borges diputado del parlamento venezolano pidió que se leyera en presencia de los demás parlamentarios quienes habían asistido a esta sesión es la información desde Caracas Venezuela reporta Andrés Fornerino para BP y TV venezolanos por la información desde la asamblea nacional venezolana de la asamblea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.